¿Eso qué es? Carabao... ¡Ay, la final ya! La final ya, ¿y cómo están los jugadores? ¡Tengo miedo! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¡Tengo miedo! Pero vamos, muchachos, vamos Vamos, muchachos, vamos, vamos Vamos, vamos, muchachos, vamos, vamos Como 11, 11 contra 11, todos tenemos picha aquí Todos tenemos picha, muchachos ¡Hijo de puta! Es rico, ¿eh? Como enrico esto, ¿eh? ¡No, la caguí! ¡No, no, no! ¡Fuera, fuera, fuera del área! ¡Fuera del área! ¡Fuera del área! ¡Fuera del área! ¡Fuera del área, menos mal! ¡Uf! ¡Grande, Piero! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Ah, soy un bruto! ¡No! ¡Le valí bien, güey, tu madre! ¡Ah! ¡Cagadísimo, Toi, ve! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Tú! ¡No! 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 ¡No llegó al área, muchachos! ¡No llegó al área! ¡No llegó al área! ¡3-0! ¡Otra vez la misma historia de siempre! ¡3-0 en el primer tiempo! ¡Se queda bien arriba! ¡Lo aprovecharon la presión! ¡Hace filtrado! ¿Quién recibe? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y si lo vemos de vuelta! Tenemos que hacer otro gol rápido, otro gol rápido. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Se viene y está acompañado! ¡El guamito por dentro le gusta! ¡Qué lo empujado tiene la posición! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos Hijo de madre Un gol nomás Un gol ¡Apiña! ¡Ahí! ¡Carajo! Otra vez, otra vez ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! Pulivalino innombrable ¡Vamos, vamos, 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 muchachos, vamos! ¡Carajo! ¡Me lo he empatado un 3 a 0! ¡La guiadísima esta huevada! ¡Vamos, muchachos! Esa ahí ¡Nada, payaso! ¡No, vamos! ¡No, saca! ¡No! ¡Bien bobo! ¡Bien bobísimo! ¡No! ¡Nooo! ¡Noooo! ¡Ese pasaje filtrajo ahí la punta de mi madre! ¡Por bobo, hombre! ¡Por estúpido! Pero imbécil, hombre, ya lo tenía Lo tenía todo hecho ya No tenía remontado el partido Ahí va Cristiano Güey, güey, güey ¡Cristiano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, que se puede ahí! ¡Está cansado! ¡Aguanta, aguanta! ¡El medio, el medio! ¡No! ¡Uy, no! ¿Cómo ese gol así? ¿Por qué? ¡Puta madre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! 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 ¡No se acabó esta jugada! ¡No se acabó esta jugada! Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo ¡Blue lugar! Rofinha Rofinha... Rofinha tiene valor ¡Lograron achicar diferencias! ¡Gooooooool! ¡Qué verdad, tío! No sé si el rival aguantará el resultado Ahí va Cristiano Ahí Ahí, ahí, ahí Nada de Ferber, nada todavía La última, la última ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Por favor, por favor, Dios mío Por favor, por favor Por favor ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias Se lo gano, se lo gano ¡Se lo gano! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Uf! ¡Vamos, bucayo! ¡Qué gulazo hizo! ¡Uf! ¡Vamos, carajo! ¡Puta madre! ¡Qué gulazo, güey! ¡Uf! ¡Se murió, Chavi! ¡Uf! 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 Muchacho, increíble este partido Creo que es el mejor partido que me he jugado en la vida ¡Uf! ¡Seis, seis! ¡Muchachos! ¿Esto qué es? ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos, muchachos! Le empate el partido como tres veces, cuatro Todos después del tiempo regular Nos vamos a los tiempos extra ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¿Por qué hago estas cosas? ¡Ay, ay! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios, Dios mío! ¿Por qué hago estas maricadas al final? ¡Ahí tiene por dónde ir por la banda! ¡Con esto se pone la dama! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Hijo de fruta la sacó! ¡Hijo de fruta la sacó! ¡Ay! ¡No! Dejala salir, déjala salir, muy bien Una a una Por favor, por favor, por favor, por favor ¡Ay! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Hijo de fruta, Dios mío! Este ano tiene 82 Voy a asegurar los dos primeros Lo bueno es que los dos primeros De ahí para abajo Un desastre, güey Es lo que Dios quiera, muchachos El círculo de postura De precisión Ok Espera que el círculo Este en el punto más pequeño Para darle potencia al tiro Vamos, 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 vamos Muy bien, muy bien Muy bien, vamos ¡Ay! ¡Como Cristi! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Cristiano! ¡Vamos, vamos! ¡Allá mismo, allá mismo, allá mismo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Grande Pickford! ¡Vamos! ¡Vamos, Bucaio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Vamos, Perby! ¡Perby si lo hace! Creo que ya, ¿eh? ¡Perby, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos campeón! ¡Ganamos un título! ¡Fui el mejor partido de mi vida, muchachos! ¡El mejor partido de mi vida! ¡Le empate el partido 88 mil veces! ¡Grande Perby! ¡Se lucharon en ese tornero! ¡Mira, 6-6! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Es increíble la actuación de este equipo! ¡Jugaron bien durante toda la competencia! ¡Aquí tienen el premio! ¡Por el que tanto lucharon! ¡No se llevan la copa! ¡Bueno, Fernando! ¡Ahora toca el complejo de la competencia! ¡No, muchachos! ¡No puedo escribir lo que siento yo! ¡Así es! ¡Vente que la ha acompañado en cada partido! ¡Que siento yo aquí una cosa de loco! ¡Y por qué no van a ser también partícipes de esta gran fiesta! ¡Todos! 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 ¡Tienen que estar felices! ¡Mira todas esas personas como saltan de alegría a la euforia! ¡Seguro que hoy van a festejar tanto como las jugadoras! ¡Miner título, güey! ¡Vamos, muchachos! ¡Luchado! ¡Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas! ¡Sí, señor! ¡Este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizado! ¡Ganó metiendo seis goles! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Saque el video! ¡Claro! ¡Aquí está el video por mañana! ¡Aquí está! ¡Aquí está el video, muchachos! ¡Vamos!